Y el amor, si se niega, no es bienvenido pa' Cristo. Hay que amar, hay que amar y perdonar. Homenaje al gran Martín Elías en Astros Vallenatos. Ay, déjame decirte que ha llegado a mi vida en el momento exacto. Oye, déjame decirte que ha cambiado mi mundo y todo lo ha cambiado. ¿Por qué no me hizo muy bien en cosas del amor? Porque un día mi corazón allí se lo entregué, pero lo volvió papel. Y no volvió a creer y todo se nubló y el sol se me apagó. Pero al fin llegaste tú a llenar mi vida con tu amor. No ponerme loco al corazón como yo soñaba. Pero al fin llegaste tú y te has convertido en ilusión. Y en la cosquillita la emoción que enloquece mi alma. Tú, ¿dónde estabas? Y hace rato te necesitaba. Y hace rato me dolía el alma. Pero todo eso cambió gracias a Dios. Pero al fin llegaste tú y te has convertido en ilusión. Y en la cosquillita la emoción que enloquece mi alma. Mi amor. Homenaje al gran Martín Elías en Astros Vallenatos. Hoy desde que llegaste tú, nunca me había sentido tan enamorado. Yo no sé qué es lo que tienes tú, pero no sé vivir si no estoy a tu lado. Dime, dime cómo hacer, cómo voy a pagar todo lo que haces por mí. Que yo lo haré por ti. Tú eres la única mujer que me conoce bien. Que a mí me hace feliz, que no me hace sufrir. Pero al fin llegaste tú a llenar mi vida con tu amor. No a ponerme loco el corazón como yo soñaba. Pero al fin llegaste tú y te has convertido en ilusión. En la cosquillita la emoción que enloquece mi alma. Y, ¿dónde estabas? Y hace rato te necesitaba. Hace rato me dolía el alma. Pero todo esto cambió gracias a Cristo. Pero al fin llegaste tú y te has convertido en ilusión. En la cosquillita la emoción. Lo que yo deseaba. Gracias, Dios mío. Por haberme hecho hijo de Patric. Mi madre. Dios me la bendí. Amén. Amén. Homenaje al gran Martín Elías. En Astros Vallenatos.